hola chicos buenas tardes cómo están el día de hoy les traigo una receta muy rica y es un postre a bueno mis hijos siempre en la tarde se les antoja de comer una masa morra pero el día de hoy como no he tenido maíz morado para hacerles una masa morra tengo maicena y voy a hacer un postre de maicena con leche espero les guste y ya les paso la receta para la receta vamos a usar una maicena un tarro de leche azúcar ya sea blanco o rubia vainilla y canela en polvo bueno vamos a proseguir bueno vamos a echarle todo el tarro de leche a la olla que vendría a ser casi una taza taza y menos de taza y media ponemos toda la leche y la ponemos a hervir a fuego lento a fuego lento cuando ya tengamos la leche y vamos a añadirle el azúcar bueno vamos a echarle el azúcar son casi dos cucharadas y media de azúcar y lo vamos y lo vamos a mover hasta que se vaya disolviendo el azúcar poco a poco luego le vamos a echar una dos cucharitas de vainilla dos cucharaditas de vainilla y vamos a seguir moviendo mientras dejamos que la leche el azúcar y la vainilla vayan tomando consistencia por acá tenemos maicena que son tres cucharadas de maicena así más o menos cucharadas soperas y a esta maicena le vamos a echar agua fría hervida claro agua fría hervida le vamos a echar el agua medio vaso de agua le vamos a echar el agua y vamos a mover la maicena hasta que todo se integre le vamos a echar a esto una cucharita más de maicena porque ha quedado un poquito aguadita no tiene que quedar ni espesa ni aguada pero le vamos a echar una cucharadita más de maicena bueno le hemos echado una cucharada más de maicena y esta es la consistencia que yo quiero ni tan aguada ni tan espesa vamos a llevarlo para acá y aquí tenemos la leche el azúcar y la vainilla miren cómo ha cambiado el color se ha tornado un color marroncito vemos que el azúcar ya se disolvió ahora vamos a verter toda la maicena en la olla vertemos la maicena y seguimos moviendo no dejamos de mover porque si ustedes dejan de mover se van a comenzar a hacer grumos y eso es lo que no queremos hay que seguir moviendo moviendo no se despeguen de la olla ahí se quedan y siguen moviendo poco a poco voy tomando una consistencia más espesa ven como se ve espesando no se asusten se ve espesando y ustedes van a seguir moviendo moviendo hasta que se haga una sola masita toda cremosa no se asusten si le quedan unos grumitos así ustedes sigan moviendo sigan moviendo sigan moviendo y siempre a fuego lento porque se lo hacen a fuego medio o medio alto se va a quemar mucho más rápido y eso es lo que nosotros no queremos por eso se hace siempre a fuego lento miren como voy voy moviendo se va espesando no dejen de mover sigan moviendo ven como se hace va haciendo una cremita a esta cremita le vamos a añadir agua caliente yo aquí tengo medio vaso ustedes no le van a echar de un solo no de un solo porrazo no sino poco a poco para que se vaya disolviendo ven se va disolviendo hasta que se vaya integrando el agua junto con la maicena le hace falta un poco más de agua le vamos a echar un poco más de agua siguen moviendo van a seguir moviendo van a seguir moviendo entonces va a quedar así como un mus y a esto le van a agregar media taza de leche media taza de leche es casi un tarro y medio de leche y van a seguir moviendo y siguen, siguen moviendo y siguen, siguen moviendo van a seguir moviendo a mi se me estaba espesando un poquito entonces le he echado a medio vasito de agua medio vaso de agua siempre probando y viendo que, sintiendo que el sabor que sepa más a leche que a agua que no salga tan insípido ya falta un poquito para que esté miren que rico ya está el espesor que yo quiero miren no está ni tan espeso ni tan ni tan duro es preferible que lo dejen medio aguadito porque se va enfriando y se ven durando y esto se come tibio porque frío ya no es lo mismo vamos a dejar que rompa un poquito el hervor y lo apagamos bueno, ya va estando porque ustedes se van a dar cuenta que arriba se va a formar como una natita eso quiere decir que ya está una vez que ya hirvió muy bien ya lo apagamos y lo podemos servir bueno, me han salido tres platitos semillenos que es bastante porque es un dulce y esto solo es un aperitivo le vamos a poner canela en polvo para decorarlo y listo, está listo para comer espero les haya gustado